La captura se desarrolló en el barrio Mutilandia del municipio de Altarra, cuando uniformados del ejército y la policía que desarrollaban planes de registro y control requirieron a un ciudadano que caminaba con actitud sospechosa para un registro personal hallándose en su poder un bolso en cuyo interior se encontraron 800 gramos de base de coca. Inmediatamente procedieron a realizar la captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Posteriormente se coordinó una aeronave para trasladarlo a la ciudad de Cúcuta, dejándolo a disposición de la Fiscalía, unidad de reacción inmediata. Una vez en audiencia de imputación, un juez de control de garantías le profirió medidas de aseguramiento en la cárcel modelo de la capital del departamento.